Vamos con el desarrollo de las noticias. Prácticamente el director de la cárcel de Moroselí, El Paraíso, el coronel Rodimiro Arita, fue detenido hoy en posición de 445 mil empiras, que presuntamente iban dirigidos a la pandilla 18. Nuestra compañera Janet Flores, con el último reporte a esta hora, porque están siendo trasladados hacia la ciudad capital. Janet, buenas noches. Así es, compañeros en el estudio, buenas noches. En este momento me acompaña el portavoz de la policía militar, el capitán José Cuecho, porque se ha dado atención ya a dos personas por tratar de ingresar dinero, esto al centro penal de la Tolpa, ubicado en Moroselí, El Paraíso, y uno de ellos justamente es el director de este centro, José Rodimiro Arita. Capitán, buenas noches, los detalles acerca de estas capturas que se han realizado ese día. Bueno, esto fue en horas de la mañana, donde se manejaban trabajos de inteligencia, procesamiento de datos de una cantidad de dinero que iba a ingresar a este centro penal, se han realizado los trabajos, y ha sido requerido el asesor legal del centro penal de la Tolpa, sector de Moroselí, El Paraíso. Además, ha sido requerido y suspendido del cargo el director de este centro penal, un señor oficial con el grado de coronel y director de este centro penal. Ellos ya vienen en camino para ser presentados al juez competente con la cantidad de dinero de 445 mil empiras en billetes de diferente denominación. Esto fue un trabajo de inteligencia. Hay un profesional del derecho del sexo femenino que todavía está, que puede ser capturada o requerida, ya que ella también era parte de la planificación ilícita de que esta droga ingresara al centro penal, que se supone iba dirigida a una estructura criminal. ¿Y para qué iba dirigida? Para sobornar autoridades, para comprar drogas y para el ingreso de armas a cometer acciones ilícitas, que gracias a Dios ha sido neutralizada esta acción ilícita. Ahora, ¿qué manifestaron ellos durante la detención en Capitán? ¿Para qué iban a utilizar este dinero, según su declaración? Bueno, estamos hablando que ellos fueron requeridos, ¿verdad?, en el sector de la Bahía 2, o sea, segundo anillo de seguridad. Y uno de ellos aducía que esta cantidad de dinero iba a ser utilizada para una cena navideña, ¿verdad? Algo que no tiene lógico. En ese sentido, hemos requerido a muchas personas que pretenden ingresar celulares, chips, dinero en pequeñas cantidades, pero pretenden ingresar. También sustancias prohibidas, marihuana, cocaína, que viene oculta en diferentes partes, incluso en sus partes íntimas de su cuerpo. Todas estas personas, que son aproximadamente 25 o 30 personas, hoy en día ya son huéspedes de los centros penales, y también miembros de la institución ya fueron separados, suspendidos, como este caso, y también hoy también están a lo interior de los centros penales como privados de libertad. ¿Qué medidas van a tomar ustedes en este centro penal después de esta situación? Bueno, sabemos que en ningún momento se va a tolerar ninguna acción ilícita para cualquier miembro de la institución. Yo digo un claro ejemplo. Ha sido suspendido el señor director de este centro penal con un grado superior, el asesor legal de este centro penal, y esto no significa que pueden haber otras personas que estén congudidas. Todavía las investigaciones continúan. Hay una persona, como lo menciono, profesional del derecho, que todavía está en investigaciones y se supone que ella era la tercera persona que estaba planificando el ingreso de esta cantidad de dinero. Muchas gracias al capitán José Cuello. Compañeros, cuando hace falta justamente esa persona más, por requerirla, por tratar de ingresar estos 400 mil lempiras al centro penal de Moroselí en El Paraíso. Con ustedes al estudio central. Buenas noches.